Tengo las manos arriba, saltando, arriba, saltando, arriba, arriba, vueltecita, vueltecita Tienen respeto por nuestra música y con ese gran compromiso Día tras día, siguen luchando para ser los únicos y mejores ¡Aquí están! ¡La gran familia! ¡Lleniste el viaje de amor! ¡Nos vamos recorriendo todo el Perú! Escucha mi amor ¡Y canta conmigo! Yo le dije Tú serás para mí Yo seré para ti Tú serás para mí Eso Como dos en toma Marcial Herrera y toda su familia ¡Sai Lusito! Y dice ¡Tené, estuve aquí en la casa, señor! ¡Tené, estuve aquí en la casa, señor! ¿Y qué le dije? ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! ¡Tené, estuve aquí en la casa, señor! 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 ¡Rapael López Otero y su familia En Malpaso ¡Así cosando! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Muy bonito eres! ¡Cosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! Así, así, así ¡Cosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Vuentecita! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Esto el barrio de Yuyo! ¡Guaylas! Para la familia Ponce Jara ¡Echa! ¡Vamos! ¡Oh! 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 En cascafara Oscar Infante Jara ¡Siempre bailando! ¡Sabrosura! ¡Echa! ¡Y lo vamos a Julián Caputo! ¡Cusco! ¡Machu Pichu! ¡Todo el Perú goza y baila con la banda de músicos! ¡La Gran Familia! ¡Ao! ¡A Crisp sentimientos! ¡A Excel apie la banda de músicos! ¡Dorado el Perú goza y baila con sus pu ojos! ¡Goodens! Gracias por ver el video.